Bienvenidos, claro que soy una vez más, Ex-Investor, tu resumen de noticias en español, como está la comunidad, una vez más estamos en este formato Flash News, vamos a hacer un poco de noticias internacionales, no solo hablar de XRP, vamos a hablar un poco de la economía, cómo vienen las cosas y algunos proyectos y cosas que andan dando vueltas por ahí, a ver qué anda pasando, como siempre, muchas gracias a todos, una vez más, los invito a todos a suscribirse al canal, a los que no están suscriptos, que ahí dejen su like, les voy a pedir a todos, por favor, los más fanáticos del canal, siempre dejen un comentario cada vez que ven un video o una manito para arriba o algo, dejen un comentario ahí, porque eso le gusta mucho a YouTube y estarían ahí contribuyendo con el canal y realmente hacemos que mueve el algoritmo y que YouTube note que realmente tienen interés por el contenido, quería agradecerles a todos una vez más, más que nada a los que siempre están presentes ahí y dejan sus comentarios en cada uno de los videos, a Refugio Chia, a Gladia Roy, a Perla, a Fer Trejo, a Marcelo Le, a Ale, a José Bonilla y demás, no los voy a mencionar a todos obviamente porque no terminaríamos el video más, pero gracias a todos ahí siempre, a los que están comentando y a los que están presentes, en el canal, se les agradece mucho, les pido, por favor, que siempre dejen ahí un like, un comentario, la verdad que a ustedes no les cuesta nada y me ayuda mucho contribuyendo con el canal, realmente, para que pueda finalmente crecer, me quedé estancado acá en los 3.000, casi llegando a los 4.000, por el abandono del canal y, bueno, no estar tan presente, realmente se traga un poco, así que los que quieran ahí contribuir con su like y sus comentarios, me hacen un gran favor, así YouTube se los muestra al resto de la comunidad, bueno, vamos a ver un poco, como les digo, noticias un poco más internacionales, así que sin más, arranquemos, acá estamos en mi Twitter, una vez más, exinvestor, arroba, exinvestor, doble y un bajo, uno, o me buscan directamente por exinvestor, todos los días subo noticias, todo el tiempo actualizaciones, igual los voy a estar compartiendo con ustedes por acá, pero bueno, los que me quieran seguir, más que bienvenidos, vamos a ver un poco, las CBDCs serán prohibidas en Florida, si el gobierno de Estados Unidos presenta una, vamos a ver un poco, vamos a ver un poco de que se trata esto, lo mismo está pasando en Carolina del Norte, parece que los estados se están poniendo del culo con el gobierno y no quieren que salga finalmente una CBDC, y dice, la CBDC será prohibida en Florida si el gobierno de los Estados Unidos introduce uno, jura el gobernador Ron DeSantis de la Florida, vamos a ver el informe, Ron DeSantis contra las CBDCs del estado americano, no quieren una cripto centralizada de los bancos, del banco, vamos a ver un poco acá, el gobierno de Florida, el gobernador de Florida, perdón, Ron DeSantis, se comprometió a prohibir el uso de cualquier moneda digital del banco central, las CBDCs, en el estado del sol, en caso de que el gobierno de Estados Unidos emita una, esta es una muy buena noticia, les digo lo mismo está pasando en Carolina del Norte, hay unos estados que se están poniendo en contra de esta decisión, en caso de que sea así, por una cuestión de control y demás, vamos a leer un poco la nota, porque la verdad que es muy interesante, en un nuevo discurso, en un evento de firma de ley, el potencial candidato presidencial de Estados Unidos en el 2024 advierte que una CBDC es una infracción de la privacidad financiera de las personas y también se usaría para tratar de bloquear las criptomonedas, vemos acá la privacidad de las personas, una CBDC, lo que haría sería mucho más público la información de las personas y las finanzas, por lo que acá lo tenemos a DeSantis, que se pone en contra de esta medida y dice que también es para bloquear el resto de las criptos, para tener un control sobre las criptomonedas, por lo que es una decisión muy interesante que está tomando el señor DeSantis acá, les repito, lo mismo pasa en Carolina del Norte y vamos a ver otros estados de los Estados Unidos que van a estar tomando esta misma decisión, el peligro de la moneda digital es que uno quiere que sea una única moneda, quieren deshacerse de las criptomonedas, mi opinión es que si desea invertir en criptomonedas, depende de usted, puede hacerlo, tú puedes tomar esa decisión pero no le gustan las criptomonedas porque no las pueden controlar, dice DeSantis, nos comenta acá, vamos a seguir leyendo un poco que nos comenta porque la verdad que es realmente interesante, entonces quieren poner todo en una moneda digital del Banco Central y les garantizo que si alguna vez pueden salirse con la suya, impondrán un ESG, un estándar, estándares ambientales, sociales y de gobierno y puntajes de crédito social, esto suena un poco Black Mirror pero vemos que en China ya funciona un poco así lo que es el puntaje de crédito social y eso se va a una gran reducción de la libertad para las personas en este país, vemos acá DeSantis que tiene bien claro este tema del crédito social, el puntaje social y de cómo puede llegar a funcionar esto que es quitarle la libertad a las personas, el año pasado el presidente de los Estados Unidos John Biden emitió una orden ejecutiva de que el gobierno federal estudiaría la posibilidad de crear un dólar digital del Banco Central, una CBDC y DeSantis promete aprobar una legislación para prohibir las CBDCs, para prohibir que las CBDCs se utilicen como dinero en Florida si el gobierno de Estados Unidos lo emite alguna vez, vemos acá, bueno estos son buenas noticias, vemos que no solo es la Florida sino que tenemos también a Carolina del Norte que está por el mismo camino, ya sacaron una ley en el estado que prohíbe en caso de que los Estados Unidos emita una CBDC, esa misma puede ser utilizada en el estado de Carolina del Norte, vamos a ver un poco más que novedades internacionales tenemos, tenemos por otro lado lo que está pasando con la caída de los bancos alrededor del mundo, vemos que tuvimos el informe del señor Jerome Powell de la FED de los Estados Unidos el día de ayer y las cosas vienen cada vez peor, la verdad que la economía americana viene caminando para atrás, realmente vemos que las cosas no están bien, empeora la caída de las acciones de los bancos tras el anuncio de la FED y la crisis de PacWest Bank, ante el aumento de la tasa de la FED y la posible venta del PacWest Bank cayeron las acciones de los principales bancos que cotizan en los Estados Unidos, vemos acá que la economía de Estados Unidos viene tambaleando y si siguen tomando esta clase de decisiones económicas a nivel general, siguen subiendo las tasas de interés y no se ponen al día con el tema de las criptomonedas, la verdad que Estados Unidos está cada vez peor, vemos el tema del BRIC como viene avanzando, tenemos a muchos países que están hablando de dejar ya de utilizar el dólar como una moneda internacional y adoptar otro tipo de monedas, así que vemos que esto va avanzando, la verdad que a pasos agigantados, si Estados Unidos finalmente no se ponen las pilas va a quedar desplazado del mapa en cuanto a la economía y más que nada también en el tema de las criptomonedas, vemos que están cometiendo un gran error con todo este tema regulatorio y cómo están manejando las cosas, bueno siempre las han manejado así, pero esta vez ya la verdad no lo pueden controlar más y se les está haciendo de las manos, vemos que las acciones de los principales bancos que cotizan en Estados Unidos, como el Banco de América, JP Morgan, el Citigroup abrieron a la baja, acentuando la caída generalizada que iniciaron esta semana, bueno vamos a ver cómo sigue esto adelante, el tema de los bancos, la quiebra y demás, a ver cómo sigue el tema de las tasas de interés en los Estados Unidos, vamos a ver qué pasa este mes y qué novedades nos trae el señor Powell el mes que viene, tenemos acá una nota con respecto al fraude en el Reino Unido, el Reino Unido quiere reducir el fraude de las criptomonedas que le cuesta aproximadamente unos 9.000 millones, serán mensuales, anuales, calculo, anuales, el gobierno del Reino Unido ha anunciado planes para tomar medidas enérgicas contra el fraude de las criptomonedas y de seguro que les cuesta al país unos 9.000 millones, esto es una cosa que pasa también mucho en Estados Unidos, hay una cosa que se llama cart hijack, que lo que te hacen es te roban o te secuestran para decir de alguna manera tu tarjeta, tu chip del teléfono y una vez que se hacen de tu chip de teléfono con ingeniería social sabiendo tu mail, ya está, te roban todo, absolutamente todas las carteras digitales que tengas, porque lo que hacen es se meten ya sea en cualquier plataforma, KuCoin, Coinbase, Binance o la que sea, restablecen la contraseña a través del mail, tienen tu teléfono con el cual pueden tener toda tu información, si se restablece a través de mensaje de texto, ya está, te robaron la cuenta, hay muchos fraudes en Estados Unidos de este tipo y vemos que en el Reino Unido también que pasan este tipo de cosas a través de los teléfonos, vemos acá que el gobierno del Reino Unido empleará 400 especialistas y utilizará nuevas tecnologías para detectar la suplantación de números de teléfonos legítimos en el Reino Unido, como les digo, el card hijacking, que es te roban la SIM card, te la clonan y una vez que la tienen, lo más probable es que te terminen vaciando todas tus cuentas criptos, hay muchas personas en Estados Unidos que han perdido todos los ahorros de su vida debido a este tipo de fraude, vemos acá el Reino Unido intentando tomar medidas al respecto para que esto ya no suceda, la verdad que es una muy buena decisión por parte de los estados, hay mucho fraude con el tema de las criptos, vemos acá los scammers de inversiones, contribuyentes a la verdad, perdido y el fraude que reportan las quejas de los delitos internacionales del FBI el año pasado, bueno, vemos acá que esto es a nivel internacional, no solo en el Reino Unido, pero bien el Reino Unido ahí tomando finalmente medidas con respecto a los fraudes con el tema más que nada cripto, vamos a seguir por acá abajo, vamos a ver qué más tenemos, a ver si hay algo más interesante o ya lo dejamos directamente por acá, bueno, vamos a dejarlo por acá, Flash News, tenemos acá, vamos a ver este último que es una noticia del Ecuador, tenemos el sueño americano mutuo, ahora Estados Unidos mira al Salvador para renacer con Bitcoin, tenemos a Román Martínez cofundador de Bitcoin Beach en El Salvador que contó a Criptonoticias cómo es que la criptomoneda pionera impulsa cambios en la nación, vemos acá la decisión de Bukele hace un par de años de adoptar a Bitcoin como moneda de curso legal y finalmente cómo hay muchos proyectos que se están yendo a El Salvador, tanto a minar o hacer proyectos blockchain y demás, Bitcoin Country, así se llama Ramón Martínez en su natal Salvador, el lugar donde el joven ya no persigue el sueño americano, sino que la tierra ahora recibe cientos de personas que huyen de territorios dominados por la inflación, vemos acá Salvador, pionero en tema blockchain y cripto y la adopción de Bitcoin, bueno, estos son un poco las noticias internacionales, en un rato si veo que sale algo más en Twitter para compartir, voy a estar con ustedes acá de vuelta, como siempre voy a invitar a todos a suscribirse al canal, los que no están suscritos por favor ahí dejen su like, su comentario, pueden compartir en sus redes sociales, no se olviden de dejar un comentario, no les cuesta nada y la verdad que a mí realmente me hace muy bien el canal y me ayuda a mover el algoritmo, como siempre familia muchas gracias, nos vemos en la luna.